Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, en este pequeño video pues abordaremos la guía número uno de ciencias sociales de sexto grado que ustedes ya realizaron, ya les pude enviar sus trabajos y brevemente miraremos las respuestas, miraremos los puntos, miraremos por qué fue una respuesta correcta, incorrecta y pues nada, cualquier duda, cualquier pregunta, quedo atento por si de pronto tuve algún error en el criterio de calificación y con mucho gusto. ¿Sí? Lo cuadraremos, ¿bien? Ojo, primero que nada hay que tener claro lo siguiente, ahora en cada trabajo les valoraré dos cosas, ¿sí? Una parte, lo que llamamos el hacer, ¿sí? Que es equivalente a todas las capacidades que usted emplea como estudiante para el desarrollo de un trabajo, ¿sí? Para la puesta en práctica de unas capacidades. En este caso, pues evaluaré todo lo que llamaremos de un trabajo forma, por eso les pido un buen encabezado, que por eso yo les entrego una guía como un buen encabezado, pueden usar esa misma o pueden crear otra con las partes de el encabezado que les envía algunos estudiantes. Entonces, a su vez, si ustedes desarrollan todos los puntos, así no les queden bien, ya por lo menos valoraré que los hicieron. Ortografía, redacción, también calidad de la presentación del trabajo tendré en cuenta, ¿sí? Haré recomendaciones que no, algunas no van a ser de notas, sino recomendaciones, por lo menos en caligrafía. Hay estudiantes que así como tienen buena caligrafía y otros que no, les pido el favor que también realicen sus trabajos, ¿sí? En lapicero, preferiblemente, y no en lápiz. Entonces, pues afortunadamente las fotos que me enviaron en lápiz se ven bien, pero habrán momentos en donde no se podrán ver bien y será muy difícil para mí como profesor poder calificar eso en lápiz. Les pido ese enorme favor y, ojo, del 100% de la nota, esa nota del hacer equivale al 35%. Entonces, en cada trabajo tendrán una nota respecto al hacer, bueno, y tendrán otra nota aparte en lo que llamamos el saber. El saber es la que usted demuestre la capacidad de aplicar unos conceptos, ¿sí? Un conocimiento y aplicarlo en un contexto determinado, ¿sí? Que usted demuestre que tiene esos conocimientos. Mientras en el hacerle califico más la puesta en práctica de unas capacidades, obviamente partir también de unos conceptos, pero sobre todo de unas capacidades más manuales, más prácticas, empíricas, digámoslo así. En el saber le evalúo más la parte conceptual. Antes, eso lo evaluábamos en las clases normales, cuando estábamos presencialmente, todo lo que era talleres, cuises, exposiciones, y eso hacían parte del hacer, de esa nota del hacer, porque eran una serie de actividades que el estudiante realizaba. Y el saber era la parte evaluativa, las evaluaciones que aplicábamos sobre lo que estábamos viendo en el periodo. Entonces, eso cambió, pues, ante la incapacidad que tenemos por la virtualidad o por el trabajo remoto, mejor, que estamos desarrollando, ahora nos piden que sigamos manteniendo esos criterios de calificación y que los adaptemos al contexto. Entonces, de ahí en adelante, ustedes en cada trabajo van a tener dos notas. La del hacer, correspondiente al 35% de la nota, la del saber, correspondiente al 45% de la nota, y la del ser, que es la cuestión que hablamos sobre la capacidad del estudiante de mostrar una serie de cualidades íntegras como ciudadano, como persona, como sujeto de una sociedad. Es lo que llamamos normalmente, en grosso modo, el comportamiento. Al final del periodo habrá una autoevaluación, ¿sí? Y también habrá una covaluación por parte del profesor, o sea, por parte, bueno. Entonces, tener eso presente, por favor, teniendo eso en cuenta, por eso les llegaron dos notas. Y en esta guía, la número uno, que ustedes tienen ahí, como ustedes saben, los que participaron en el video, es decir, la gran mayoría, perdón, la videollamada, y quieren, no, pues también pudieron haber visto el video si tenían la conectividad. Y si no, pues de todas formas sabían que, después de haber leído esto, ¿sí? Y haber leído las diferentes teorías que conforman la explicación del origen del universo, ¿sí? O los hitos del universo, tendría que responder la pregunta, explica por qué la teoría de Big Bang es la más aceptada. Voy a leer directamente de nuevo todo lo que ustedes tenían de información de la misma guía y verán que en la misma guía nos dan toda la información suficiente para poderla responder. Leo. Arnold Pencers y Bob Wilson, 1965. Modelo Big Bang. El modelo teoría del Big Bang tuvo lugar hace 15 mil millones de años. De acuerdo a ella, el universo se originó a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad. Perdón, antes de que se me descargue el computador, mientras sigo hablando. Se originó a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad. Constituye el momento en el que la nada emerge de toda la materia. La materia hasta ese instante es un punto de densidad infinita que en un momento dado explota, generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como universo. Inmediatamente después del momento de la explosión, cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra. De la misma manera que al inflar un globo, este va ocupando más espacio expandiendo su superficie, ¿sí? Sí, cálculo más reciente indica que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang. Los elementos más pesados se produjeron más tarde dentro de las estrellas. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del universo, ¿sí? Según se expandió el universo, la radiación residual del Big Bang continuó enfriándose hasta llegar a una temperatura de unos 3 Kelvin, que es la medida de grados también, o menos 270 grados centígrados. Estos vestigios de radiación de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta que de toda la información que leyeron, prácticamente toda es una descripción de la teoría del Big Bang, ¿sí? Y ojo porque la mayoría iba cayendo en ese error, pero algunos alcanzaron o tocaron el tema o se dieron cuenta que la pregunta no decía, explique la teoría del Big Bang, no. Eso no decía esa pregunta. La pregunta decía, ¿por qué la teoría del Big Bang es la más aceptada? Es decir, ¿por qué, si hay otras formas de entender el origen del universo desde la ciencia y demás posturas? ¿Por qué hasta el día de hoy, 11 de febrero del 2021, el ser humano sigue empleando la teoría del Big Bang como la mejor o la única explicación apta para entender el origen del universo? Ah, resulta y pasa que todo esto que leímos sobre el Big Bang, los científicos tienen evidencia, ¿sí? El origen de los metal, de los elementos químicos, ¿sí? Todos estos son una serie de comportamientos que hasta el momento han habido pruebas de que eso ocurrió, ¿sí? Sí, cuando los científicos hablan de cómo nacieron estos, los elementos químicos por hidrógeno, el helio, que el universo se expande, que hay ondas gravitacionales, que hay residuos de radiación de fondo a microondas, resulta y pasa que todas esas cosas que los científicos han encontrado son partes de un rompecabezas, ¿sí? Que al intentar organizarlos, la única organización adecuada que han encontrado es la que la teoría del Big Bang les permite. La ciencia astronómica es una serie de rompecabezas, como le digo. Cada cosa que descubren es una pieza, ¿sí? O la ciencia en general es una pieza. Y la teoría es el molde que permite organizar de la mejor manera posible esas piezas para que tengan el orden adecuado. Entonces, el Big Bang, quedémonos con esa imagen, por favor. El Big Bang es el molde en donde todas esas piezas de ondas, de radiación de fondo a microondas y demás cosas que los científicos se han encontrado como pruebas semiconectadas o inclusive apartes, les ha permitido organizarlo en ese molde llamado Big Bang. No ha habido otra explicación hasta el día de hoy que permita encasillar todas esas evidencias que leímos porque el comportamiento, el universo se comporta de esa manera, pero no ha habido otra forma de poder explicar ese comportamiento. Solamente la teoría del Big Bang. Entonces, para resumir todo lo que he dicho, cuando nos pregunten, ¿por qué la teoría del Big Bang es la más aceptada? Porque de todas las teorías científicas sobre el origen del universo, es la única teoría que se adapta mejor a los descubrimientos que ha realizado la ciencia. ¿Puede ser que algún día la ciencia, no sé, o sea, descubra algo que tumbe el Big Bang? Puede ser, quizá. Pero hoy en día hemos visto que cada vez la ciencia ha logrado tener mayor pertinencia y capacidad de organización de sus teorías. Y sus teorías ya no son explicaciones momentáneas. Quizás esas teorías se siguen moviendo o siguen creciendo como seres vivos y readaptando, pero no necesariamente implique que toda la teoría se tumbe. Porque cuando yo formulo una teoría es porque tengo unas pruebas, unas evidencias. Lo mismo, si yo soy un científico y digo que la teoría del Big Bang es la explicación idónea hasta el día de hoy para poder entender el origen del universo, no es porque yo me lo que estoy inventando y es que yo quiero inventarme algo nuevo ya. No, es porque tengo una serie de pruebas y descubrimientos. Ah, ¿cuál prueba? El fondo de radiación de microondas, que es decir, es el resultado de esa radiación que quedó en la explosión. La expansión y movimiento del universo, ¿sí? Las ondas gravitacionales que en este texto no están. Es decir, cuando el universo se creó, esa explosión generó una radiación y a su vez unas ondas gravitacionales como cuando yo lanzo una piedra a una alberca, a un estanque, y quedan ondas del centro de donde comenzó la caída de esa roca, ¿sí? Lo mismo pasa. Ninguna otra teoría ha logrado encasillar adecuadamente todas esas piezas para que no sea una teoría con coja, una teoría como una mesa que usted le quitó una partecita y la mesa queda coja. Sirve, pero usted le toca tener cuidado porque si la mesa se la deja, se riega todo. No, la teoría del Big Bang es una teoría que hasta el momento es como las patas de una mesa firme que no posee ningún movimiento raro que le permite a la humanidad vivir día a día y afrontar ese vasto e inmenso y quizá infinito cosmos que tenemos siempre al frente de nosotros cada noche y pues cada día solo que no lo vemos por el sol, pero esa teoría le permite al ser humano entenderlo por lo menos hasta el día de hoy. Bueno, entonces con eso termino la explicación de ese punto que considero que realmente es el punto que era difícil, que era complejo, pero como les digo, profe, ¿dónde estaba la respuesta? Ah, bueno, estos vestigios de radiación de fondo de microondas fueron detectados por los radioastrónomos en 1965, proporcionando así la mayoría, así lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. Ah, profe, ¿cómo podría haber hecho esta pregunta con los textos? Ah, bueno, con lo que nos dice el texto. Ustedes hubieran escrito por qué la teoría del Big Bang es la más aceptada, porque, sí, los astrónomos han encontrado diferentes evidencias que les permite confirmar esa teoría, como por ejemplo, los vestigios de radiación de fondo de microondas y la expansión del universo. Ya, o la hubieran podido haber, creo, así, y si se dan cuenta, prácticamente, el enunciado lo estoy tomando de esta última parte. De esta última parte. Perdón, no me permite señalar bien. Ahora sí. ¿Cierto? De estas últimas dos, tres páginas que ustedes están viendo ahí al frente. Que están viendo y proyectadas en la guía. ¿Listo? Sé que era algo complejo, sí. No les voy a negar, era algo complejo. Pero tampoco imposible, pues, bienvenidos a sexto grado. Habrán preguntas complejas, habrán preguntas sencillas. No pueden esperar que todos, que todo se les dé regalado, ¿no? La idea es, como me decía el profesor de matemáticas, o sea, como que torturarnos un poquitico la mente para ver si va cogiendo poco a poco ritmo. Bueno, bueno, voy con la tabla. La tabla muy sencilla. Como les dije, no quiero entrar a explicar estas teorías, lo cual hay algunas que se explican más. Cada teoría merece una clase de una hora por lo menos. Pero quiero solamente que se queden con ellas en la medida de que desen cuenta que para poder entender el universo, a pesar de que está la teoría del Big Bang, del Big Bang no es la única teoría y la ciencia se alimenta de múltiples teorías. para el Big Bang estuvo Edwin Hubble, por ejemplo. Cuando Hubble dijo, oiga, el universo se está expandiendo, hermano. Yo miro el espacio y a partir de mirar la relación de la luz y cómo el acorrimiento al rojo y toda esta situación, veo que cada vez, sí, las galaxias más cercanas se están alejando, alejando. Llegará el día que miraremos al cielo y no veremos luz porque no habrán estrellas. Solo estarán los planetas de nuestro sistema solar y máximo lo que tengamos en nuestra galaxia, pero de más estrellas de otras galaxias y lo demás no lo podremos ver. Interesante, ¿no? Bien, entonces, comienzo la teoría de la relatividad que era el primer recuadro. Como ustedes saben, estaba, uno bajaba la flechita y la conectaba con el señor Albert Einstein, ¿sí? Un gran pensador científico que como les digo, más de 100 años después de su muerte y hoy en día seguimos viviendo bajo la manera como él pudo comprender el universo. Bien, la teoría del estado estacionario que ese era el segundo recuadro de teorías lo relacionábamos aquí, sí, a, vamos a ver si aquí me permite, este lo relacionamos a, perdón, vamos a ver si aquí, no, no me deja porque estoy proyectando tal vez, no, no me deja establecer ahí la es, bueno, la teoría del estado estacionario, como ustedes pueden ver, ah, no, es porque es un PDF como tal, está con la primera columna de autores de Herman Bond y Thomas Gold y Fred Hoyle, sí, la tercera teoría, la del Big Bang que es la que nosotros estuvimos trabajando más, Aaron Penzias y Bob Wilson, ahí estaba fácil, la teoría de la materia escura que es una teoría muy interesante y de hecho uno cree, oigan, el universo lo que hay es materia, no, lo que más abunda es la materia oscura inclusive la antimateria, es decir, una sustancia que no posee las características que nosotros podemos presenciar de la materia, pero existe e incide notablemente en el comportamiento del universo, si no, pero oigan, eso es como loco, si yo no lo puedo de alguna manera cuantificar, ver, oler, tocar, visualizar, ¿cómo sé que existe? Ah, porque no la podemos ver directamente, pero los comportamientos o la influencia que ejerce en el universo sí podemos medirla, entonces por eso es que sabemos que existe. Fring's Wiki fue el que la creó, estaba ahí al frente, como ustedes pueden ver, y la última teoría fácil, la ley de Hubble, ¿cuál? la del señor de Edwin Hubble, se llama igual, es la misma, entonces si ustedes se dan cuenta y le prestaron atención a la actividad, nadie debía equivocarse, ¿por qué? La clase anterior, la teoría de la relatividad se las había dicho, entonces quienes pudieron ver el video la conectaban, el Big Bang estaba ahí en la misma pregunta, o sea, si ustedes respondieron en el anterior punto sabían por obligación quiénes eran los que habían postulado al Big Bang, ¿sí? La de Hubble también, entonces realmente la única confusión que habría era entre la teoría de la materia oscura y la de el estado estacionario, ¿sí? Teoría del estado estacionario del universo, pero como ustedes le pudieron ver, yo les dije, ojo que ahí está, en el listado de teorías, está la explicación, la mención de los creadores de cada teoría y esa tabla de ojo está construida a partir de información, entonces no entiendo por qué hay gente que no logró hacer bien el trabajo, poco es la verdad, la mayoría lo felicito, ¿quién no? Ojo porque hizo ese trabajo de afán, de chamón a mente y las cosas no se hacen así, las cosas se hacen con juicio porque si no, ¿qué nota le puedo brindar? Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decirles, estimados estudiantes de sexto grado, no siendo más, nos quedamos, quedamos pendientes de la próxima videollamada, de clase, y todo lo demás, que invito a que por favor todos los que tengan conectividad participen, participen por favor para que podamos seguir aprovechando de la mejor manera este espacio que yo sé que no es el ideal, sé que desafortunadamente no están todos, pero es lo que hay y tenemos que seguir luchando para mantener este proceso educativo lo mejor posible. No siendo mal, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, cuídense mucho.